El hombre parece estar en el presente, pero eso es sólo apariencia. El hombre vive en el pasado. Pasa a través del presente, pero sigue estando enraizado en el pasado. El presente no es un tiempo de verdad para la conciencia ordinaria. Para la conciencia ordinaria, el tiempo real es el pasado. El presente es sólo una conexión entre el pasado y el futuro. Sólo un paso momentáneo. El pasado es real y el futuro también, pero el presente no tiene realidad para la conciencia ordinaria. El futuro no es nada más que una prolongación del pasado. El futuro no es más que el pasado proyectado una y otra vez. El presente parece no existir. Si piensas en el presente, no lo encontrarás, porque en el momento en que lo encuentres ya habrá pasado. Y un momento antes, cuando aún no lo habías encontrado, estaba en el futuro. Para una conciencia búdica, para un ser despierto, sólo el presente existe. Para la conciencia ordinaria, inconsciente, dormida como un sonámbulo, el pasado y el futuro son reales, pero el presente es irreal. Sólo cuando uno despierta, el presente se hace real, y el pasado y el futuro se vuelven irreales. ¿Por qué es así? ¿Por qué vives en el pasado? Porque la mente no es más que una acumulación de pasado. La mente es memoria. Todo lo que has hecho, todo lo que has soñado, todo lo que quisiste hacer y no pudiste hacer, todo lo que has imaginado en el pasado, eso es tu mente. La mente es una entidad muerta. Si miras a través de la mente, nunca encontrarás el presente, porque el presente es vida, y la vida nunca se puede abordar a través de un medio muerto. La mente está muerta. La mente es como el polvo que se acumula en un espejo. Cuanto más polvo se acumula, menos espejo es el espejo, y si la capa de polvo es muy gruesa, como ocurre en ti, el espejo no refleja nada. Todo el mundo acumula polvo. No solo lo acumulas, te aferras a él. Lo consideras un tesoro. El pasado ya se fue. ¿Por qué te aferras a él? No puedes hacer nada con él. No puedes retroceder. No puedes deshacerlo. ¿Por qué te aferras a él? No es un tesoro. Y si te aferras al pasado y crees que es un tesoro, es lógico que tu mente quiera revivirlo una y otra vez en el futuro. Tu futuro no puede ser otra cosa más que tu pasado modificado, un poco retocado, un poco más decorado, pero va a ser lo mismo porque la mente no puede pensar en lo desconocido. La mente solo puede proyectar lo conocido, lo que ya sabes. Te enamoras de una mujer y la mujer muere. ¿Cómo vas a encontrar ahora a otra mujer? La otra mujer va a ser una forma modificada de tu difunta mujer. Es la única manera que conoces. Hagas lo que hagas, en el futuro, no será más que una continuación del pasado. Puedes cambiarlo un poco, un apaño por aquí, otro por allá, pero la parte principal seguirá siendo la misma. Estaba el mulá Nasruddin en su lecho de muerte y alguien le preguntó. Si te concedieran otra vida, ¿cómo la vivirías, Nasruddin? ¿Harías algún cambio? Nasruddin consideró la cuestión con los ojos cerrados, se lo pensó, lo meditó y después abrió los ojos y dijo. Sí, si me concedieran otra vida, me peinaría con raya en medio. Siempre quise hacerla, pero mi padre siempre insistió en que no me peinaría así. Y cuando mi padre murió, el pelo se me había condicionado de tal modo que ya no podía peinarme con la raya en el medio. No te rías. Si te preguntan qué harías si volvieras a vivir, introducirías pequeños cambios como ese. Un marido con una nariz ligeramente distinta, una esposa con un tipo ligeramente distinto, una casa más grande o más pequeña. Pero todo eso es como peinarse con la raya en el medio. Tu vida esencial seguiría siendo la misma. Lo has hecho muchas, muchísimas veces. Se te han concedido muchas vidas. Has vivido muchas veces. Eres muy, muy antiguo. No eres nuevo en este mundo. Eres más viejo que el mundo porque has vivido en otros mundos, en otros planetas. Eres tan antiguo como la existencia. Y así debe ser porque eres parte de ella. Eres muy antiguo, pero has repetido los mismos patrones una y otra vez. Por eso los hindúes lo llaman la rueda de la vida y la muerte. Una rueda porque sigues repitiéndose a sí misma. Es una repetición. Los mismos radios suben y bajan, bajan y suben. La mente se proyecta a sí misma. Y la mente es el pasado. Así que tu futuro no va a ser distinto del pasado. ¿Y qué es el pasado? ¿Lo que has hecho en el pasado? ¿Hayas hecho lo que hayas hecho? Bueno, malo, esto, aquello. Lo que sea ello, crea su propia repetición. Esa es la teoría del karma. Si estuviste furioso anteayer, creaste un cierto potencial para volver a enfurecerte ayer. Y cuando lo repetiste, le diste más energía a la ira. Hiciste que el estado irascible arraigara más. Lo regaste. Así que hoy lo volverás a repetir con más fuerza, con más energía. Y mañana volverás a ser víctima del hoy. Cada acción que ejecutas, incluso cada cosa que piensas, tiene su manera de persistir. Y repetirse una y otra vez. Porque crea un canal en tu ser. Empieza a observar energía de ti. Estás irritado. Se te pasa el mal humor y crees que ya no estás irritado. Pues te equivocas. Aunque se ha pasado el mal humor, no ha ocurrido nada. La ira estaba en la superficie hace unos minutos. Ahora ha pasado el subconsciente, a las profundidades de tu ser. Allí aguardará que vuelva a llegar su momento. Si has actuado de ese modo, la has reforzado. Le has permitido seguir viviendo. Le has vuelto a dar poder. Energía. Está palpitando como una semilla bajo tierra, esperando la oportunidad y la estación adecuadas. Y entonces brotará. Todo acto se autoperpetua. Todo pensamiento se autoperpetua. En cuanto cooperas con él, le estás dando energía. Tarde o temprano se convierte en habitual. Lo harás y no serás tú el que actúa. Lo harás solo por la fuerza de la costumbre. La gente dice que la costumbre es una segunda naturaleza. Y no es una exageración. Al contrario, es quedarse corto. De hecho, la costumbre acaba por convertirse en la primera naturaleza. Y la naturaleza pasa a un plano secundario. La naturaleza se convierte en algo parecido al apéndice de un libro. O a las notas a pie de página. Y la costumbre pasa a ser el texto principal del libro. Has vivido basado en hábitos. Eso significa que los hábitos viven básicamente por medio de ti. El hábito persiste. Tiene una energía propia. Claro que esa energía te la quita a ti, pero tú cooperaste en el pasado. Y sigues cooperando en el presente. Poco a poco, el hábito se convertirá en el señor. Y tú serás solo un sirviente. Una sombra. La costumbre dará las órdenes. Será quien mande. Y tú serás solo un sirviente obediente. Tendrás que obedecer. Sucedió una vez que un místico hindú llamado Eknath partió de peregrinación. La peregrinación iba a durar por lo menos un año. Porque tenía que visitar todos los lugares sagrados del país. Por supuesto, era un privilegio acompañar a Eknath. Así que con él salieron de viaje mil personas. Llegó también el ladrón del pueblo y dijo Sé que soy un ladrón. Y que no soy digno de ser miembro de tu grupo religioso. Pero dame una oportunidad también a mí. Me gustaría ir en la peregrinación. Será difícil, dijo Eknath. Porque un año es mucho tiempo. Y puedes empezar a robar cosas a la gente. Puedes causar problemas. Por favor, renuncia a esa idea. Pero el ladrón era insistente. Dejaré de robar durante un año. Pero tengo que ir. Te prometo que durante un año entero no le robaré nada a nadie. Eknath accedió. Pero antes de una semana empezaron los problemas. Porque empezaron a desaparecer cosas de los equipajes de la gente. Pero lo más desconcertante era que nadie las estaba robando. De la bolsa de un viajero desaparecían cosas. Pero tras unos días de búsqueda se encontraban en la bolsa de algún otro. Y el hombre en cuya bolsa se encontraban decía Yo no he hecho nada. De verdad que no sé cómo han llegado estas cosas a mi bolsa. Eknath sospechaba. Así que una noche fingió dormir pero se mantuvo despierto y vigilando. El ladrón apareció a eso de la medianoche en medio de la oscuridad. Y empezó a cambiar cosas de los equipajes de unos a los equipajes de otros. Eknath lo atrapó con las manos en la masa y le dijo ¿Qué estás haciendo? Me lo habías prometido. Y cumplió mi promesa, dijo el ladrón. No he robado ni una sola cosa. Pero tengo esa vieja costumbre. En mitad de la noche, si no he cometido alguna fechoría, me resulta imposible dormir. ¿Voy a pasarme todo un año sin dormir? Tú eres un hombre compasivo. Deberías tener compasión de mí. Y no estoy robando. Las cosas se encuentran siempre. No van a ninguna parte. Solo pasan de una persona a otra. Y además, dentro de un año tendré que empezar a robar otra vez. Así que me viene bien practicar. Los hábitos te obligan a hacer ciertas cosas. Eres una víctima. Los hindúes llaman a esto la teoría del karma. Cada acción que repites o cada pensamiento, porque el pensamiento es también un sutil acto de la mente, adquiere más y más poder cada vez. Y entonces estás en sus garras. Eres prisionero del hábito. Entonces vives como un preso, como un esclavo. Y la prisión es muy sutil. La prisión está constituida con tus hábitos y condicionamientos. Y con los actos que has realizado. Rodea todo tu cuerpo y estás atrapado en ella. Pero tú sigues pensando que eres tú quien actúa y engañándote a ti mismo. Cuando te enfureces, crees que lo estás haciendo tú. Lo racionalizas y dices que la situación lo exigía. Tuve que enfadarme. De lo contrario, el niño se habría escapado. Si no me enfadara, las cosas irían mal. Y la oficina sería un caos. Los criados no hacen caso. Tuve que echarles una bronca para que se hicieran las cosas. Tuve que ponerme furioso para poner a mi mujer en su sitio. Estas son racionalizaciones. Así es como tu ego sigue pensando. La ira surge de antiguas pautas que vienen del pasado. Y cuando surge la ira, tú procuras encontrar una excusa. Los psicólogos han experimentado con esto. Y han llegado a una misma conclusión que la psicología esotérica oriental. El hombre es una víctima. No es el que manda. Los psicólogos han colocado a personas en total aislamiento. Con todas las comodidades posibles. Se les proporcionaba cualquier cosa que necesitaran. Pero no se les permitía establecer ningún contacto con otros seres humanos. Vivían en aislamiento, en una celda con aire acondicionado. Sin trabajar. Sin preocupaciones. Sin problemas. Pero los viegos hábitos persistían. Una mañana, sin ninguna razón aparente, porque se le proporcionaban todas las comodidades. No había preocupaciones. No había excusas para irritarse. El sujeto sufría un repentino ataque de ira. Está dentro de ti. A veces de pronto te sientes triste sin razón aparente. Otras veces te sientes feliz. O te sientes eufórico. Extático. Un hombre privado de relaciones sociales, aislado a todo confort, con todas las necesidades satisfechas, pasa por todos los estados de ánimo por los que pasaría si se relacionara. Eso significa que algo sale de dentro y tú lo achacas a otro. Eso no es más que una racionalización. Te sientes bien. Te sientes mal. Y esas sensaciones burbujean desde tu propio subconsciente, desde tu propio pasado. Nadie es responsable, excepto tú. Nadie puede ponerte furioso y nadie puede ponerte contento. Te pones contento tú solo, te pones furioso tú solo y te pones triste tú solo. Pero, si no te das cuenta de esto, seguirás siempre siendo un esclavo. El dominio de uno mismo se adquiere cuando uno se da cuenta. Soy absolutamente responsable de todo lo que me ocurre. Ocurra lo que ocurra, sin condiciones, el responsable absoluto soy yo. Al principio esto te pondrá muy triste y te deprimirá. Porque si puedes cargar a otro con la responsabilidad, te sentirás bien porque no has actuado mal. ¿Qué puede uno hacer cuando su esposa se comporta de un modo tan desagradable? Tienes que enfadarte. Pero recuérdalo bien. Tu esposa se porta de manera desagradable por sus propios mecanismos internos. No estás siendo desagradable contigo. Si tú no estuvieras, sería desagradable con los niños. Si los niños no estuvieran, sería desagradable con la vajilla. Tiraría los platos al suelo. Habría roto la radio. Algo tendría que hacer porque le venía el mal humor. Fue pura casualidad que te encontrara a ti leyendo el periódico y se pusiera desagradable contigo. Fue pura coincidencia que tú estuvieras a mano en un mal momento. Tú estás enfadado, pero no porque tu mujer estuviera desagradable. Ella proporcionó la situación. Eso es todo. Ella te dio la oportunidad de ponerte furioso. Una excusa para ponerte furioso. Pero la ira estaba burbujeando ya. Si tu mujer no hubiera estado ahí, tú te habrías enfadado de todos modos. Con algún otro, con alguna idea, pero la ira tenía que hacerse presente. Era algo que venía de tu propio subconsciente. Todo el mundo es responsable, totalmente responsable de su propio ser y su conducta. Al principio te resultará deprimente ser tú el responsable, porque siempre has pensado que quieres ser feliz. ¿Cómo vas a ser tú el responsable de tu infelicidad? Tú siempre has querido estar en paz. ¿Cómo vas a ponerte furioso tú solo? Y por eso echas las culpas a otro. Si sigues echando las culpas a otros, recuerda que seguirás siempre siendo un esclavo porque nadie puede cambiar a los demás. ¿Cómo vas a cambiar a otro? ¿Alguien ha cambiado alguna vez a otro? Uno de los deseos más incumplidos del mundo es el de cambiar a otro. Nadie lo ha conseguido jamás. Es imposible. Porque el otro tiene su propia existencia y tú no puedes cambiarle. Puedes echarle las culpas al otro, pero no puedes cambiarle. Y como les has echado la culpa al otro, nunca te darás cuenta de que la responsabilidad básica es tuya. Ahora, el cambio básico que se necesita hay que hacerlo en tu interior. Así es como quedas atrapado. Si empiezas a pensar que eres el responsable de todas tus acciones, de todos tus estados de ánimo, al principio te sentirás muy deprimido. Pero si eres capaz de superar esa depresión, pronto te sentirás más ligero porque te has liberado de los demás. Ahora, puedes actuar por tu propia cuenta. Puedes ser libre. Puedes ser feliz. Aunque todo el mundo sea desdichado y no sea libre, para ti será igual. Y la primera libertad consiste en dejar de echar las culpas a otros. La primera libertad consiste en saber que el responsable eres tú. Si sigues cargando a otros con la responsabilidad, recuerda que seguirás siendo siempre un esclavo, porque nadie puede cambiar a los demás. ¿Cómo vas a cambiar a otro? ¿Alguien ha cambiado alguna vez a otro? Te ocurra lo que te ocurra. Si te sientes triste, cierra los ojos y contempla tu tristeza. Sigue el camino que indica. Profundiza en ella. Pronto llegarás a la causa. Puede que tengas que hacer un largo recorrido, porque toda tu vida ha influido. Y no es solo esta vida, sino otras muchas vidas. Encontrarás muchas heridas en tu interior, heridas que duelen, y debido a esas heridas te sientes triste. Son tristes. Esas heridas no han cicatrizado. Están vivas. El método de retroceder hasta el origen, del efecto a la causa, las curará. ¿Cómo las cura? ¿Por qué las cura? ¿Qué fenómeno interviene en ello? Cuando retrocedes, lo primero que tienes que hacer es dejar de echar las culpas a otros, porque si echas las culpas a otros, irás hacia afuera. Y entonces todo el proceso saldrá mal. Estarás intentando encontrar la causa en otro. ¿Por qué se pone desagradable mi mujer? Y el por qué sigue penetrando en la conducta de tu mujer. Has dado mal el primer paso y todo el proceso saldrá mal. ¿Por qué soy desdichado? ¿Por qué estoy enfadado? Cierra los ojos y súmete en profunda meditación. Túmbate en el suelo, cierra los ojos, relaja el cuerpo y siente por qué estás enfadado. Olvídate de tu mujer. Eso es una excusa. Déjate de excusas. Sigue profundizando en ti mismo. Penetra en la ira. Utiliza la ira misma como si fuera un río. Fluye con la ira y la ira te llevará hacia adentro. Encontrarás sutiles heridas dentro de ti. Tu mujer te pareció desagradable porque tocó una de esas sutiles heridas. Algo que duele. Siempre has pensado que no eres guapo. Que tu cara es fea y eso deja una herida interior. Cuando tu mujer se pone desagradable, te hace consciente de tu cara. Te dice, anda y mírate en el espejo. Cosas que duelen. Ha sido infiel a tu mujer y cuando ella quiere ponerse desagradable, lo saca a relucir. ¿Por qué te reías con aquella mujer? ¿Por qué estabas sentado tan a gusto con aquella mujer? Ha tocado una herida. Ha sido infiel. Te sientes culpable. La herida está viva. Cierra los ojos. Siente la ira. Déjala surgir en su totalidad para que puedas verla entera. Ver lo que es. Y entonces, deja que esa energía te ayude a moverte hacia el pasado. Porque la ira procede del pasado. No puede venir del futuro. Eso está claro. El futuro aún no ha llegado a existir. No está viniendo del presente. Esta es la teoría del karma. No puede venir del futuro porque el futuro aún no existe. No puede venir del presente porque tú no sabes nada del presente. El presente solo lo conocen los que están despiertos. Tú vives solo en el pasado. Así que tiene que venir de alguna parte de tu pasado. La herida tiene que estar en algún lugar de tu memoria. Retrocede. Puede que no haya una sola herida, sino muchas. Grandes y pequeñas. Profundiza más y encuentra la primera herida. La fuente original de toda la ira. Conseguirás encontrarla si lo intentas. Porque está ahí. Está ahí. Todo tu pasado sigue estando ahí. Es como una película. Enrollada y esperando en tu interior. Desenróllala. Y empieza a buscar en la película. Así es el proceso de retroceder hasta la causa original. Y he aquí la belleza del proceso. Si puedes retroceder conscientemente, si puedes sentir una herida conscientemente, la herida se cura al instante. ¿Por qué se cura? Porque la herida se crea por la inconsciencia, por no ser consciente. La herida forma parte de la ignorancia, del sueño. Cuando retrocedes conscientemente y contemplas la herida, la conciencia es una fuerza curativa. En el pasado, cuando se produjo la herida, se produjo en la inconsciencia. Te pusiste furioso, fuiste poseído por la ira, hiciste algo. Mataste a un hombre y has estado ocultándoselo al mundo. Puedes ocultárselo a la policía. Puedes ocultárselo a los tribunales y a los jueces. Pero ¿cómo vas a ocultártelo a ti mismo? Tú lo sabes y duele. Y cada vez que alguien te da la oportunidad de ponerte furioso, te entra miedo porque podría volver a ocurrir. Podrías matar a tu mujer. Retrocede porque en ese momento en el que mataste a un hombre o te portaste como un loco porque estabas muy furioso, estabas inconsciente. Esas heridas se han conservado en el subconsciente. Ahora tienes que ir allí conscientemente. Retroceder significa ir conscientemente hasta cosas que hiciste en la inconsciencia. Retrocede. Solo la luz de la conciencia puede curarte. Es una fuerza curativa. Todo lo que puedas hacer consciente quedará curado y ya no dolerá más. Una persona que retrocede se libera del pasado y entonces el pasado ya no funciona. Entonces el pasado ya no tienes poder sobre ella y el pasado queda terminado. El pasado ya no tiene sitio en su ser. Y cuando el pasado no tiene sitio en tu ser, quedas accesible para el presente, pero no antes. Necesitas espacio. El pasado ocupa mucho sitio en tu interior. Es un basurero lleno de cosas muertas. No hay espacio para que entre el presente. Ese basurero no para de soñar con el futuro. Así que la mitad del espacio está lleno de cosas que ya no existen. Y la otra mitad está llena de cosas que aún no existen. Y el presente simplemente está esperando a la puerta. Por eso el presente no es más que un paso. Un paso que va del pasado al futuro. Solo es un paso momentáneo. Termina con el pasado. Si no terminas con el pasado, vivirás una vida fantasma. Tu vida no es auténtica. No es existencial. El pasado vive a través de ti. Lo muerto sigue acosándote. Retrocede. Siempre que tengas ocasión, cada vez que ocurre algo en ti, felicidad, infelicidad, tristeza, ira, celos. Cierra los ojos y retrocede. Pronto adquirirás eficiencia para viajar hacia atrás. Pronto serás capaz de retroceder en tiempo y entonces se abrirán muchas heridas. Cuando esas heridas se abran en tu interior, no te pongas a hacer nada. No hay necesidad de hacer. Límitate a mirar. Observar. Contemplar. La herida está ahí. Tú solo mírala. Dale a la herida tu energía de observación. Mírala. Mírala sin hacer ningún juicio. Porque si juzgas, si dices, esto es malo, no debería ser así. La herida se volverá a cerrar. Y entonces tendrá que esconderse. Cada vez que condenas, la mente intenta ocultar cosas. Así es como se crean el consciente y el subconsciente. Por lo demás, la mente es una sola. No hay necesidad de división alguna. Pero si tú condenas, entonces la mente tiene que dividirse y meter algunas cosas en la parte oscura. En el sótano, para que no las veas y no haya necesidad de condenar. No condenes. No condenes. No aprecies. Límitate a ser testigo. Un observador distanciado. No niegues. No digas, esto no está bien. Porque eso es una negación y habrás empezado a suprimir. Distánciate. Limítate a mirar y observar. Mira con compasión y se producirá la curación. No me preguntes por qué ocurre. Porque es un fenómeno natural. Es como cuando el agua se calienta a 100 grados y se evapora. Nunca preguntas. ¿Por qué no ocurre a los 99 grados? Nadie puede responder a esa pregunta. Simplemente ocurre que a los 100 grados el agua se evapora. No hay que preguntar. La pregunta es irrelevante. Si se evaporara a los 99 grados, también preguntarías por qué. Si se evaporara a los 98, preguntarías por qué. Simplemente es natural que el agua se evapore a los 100 grados. Lo mismo ocurre con la naturaleza interior. Cuando una conciencia distanciada y compasiva llega a una herida, la herida desaparece. Se evapora. No hay un por qué. Simplemente es natural. Así son las cosas. Así es como ocurre. Cuando digo esto, lo digo por experiencia. Inténtalo, que la experiencia también es posible para ti. Esta es la manera. Gracias. 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 Gracias.